En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con esta serie de integridad y con esta miniserie dentro de toda esta temática de integridad acerca de Job. Job, sin duda alguna, un hombre íntegro. Pero vamos a algo fundamental en Job, el temor de Dios. Quiero pedirles que continuemos con este capítulo, el cual hemos venido abordando en los últimos dos días, tres días con este, que es Job 31. Vamos esta vez al versículo octavo, vamos ahí avanzando, poco a poco. Pero aquí Job, Job hace algo muy interesante. Miren cómo se expresa, para entrar en materia, siempre yo y como a otro. Otras palabras, si yo me dejé engañar por mujer, pero también si yo aceché a otros. Pero no olvides lo que él dice, si eso ha sido así. ¿Por qué? Porque se pone en juego la integridad de Job. No olvidemos Job, lo que él estaba pidiendo a Dios. Y Job, básicamente lo que le decía a Dios, pon mi integridad, pon mi vida sobre una balanza. Hazlo tú, Dios. Habla acerca de los pasos, habla acerca de sus caminos. Tantas cosas que nos habla Job aquí. Dentro de todo este contexto del capítulo 31. Si mi corazón fue engañado, no me voy a justificar de manera alguna. No. Si yo aceché a mi prójimo, ¿qué es lo que dice? Siembre yo y coma otro. Y se arranque mi siembra. Versículo décimo. Muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorben. Versículo 13. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo. O sea, si yo he arrebatado el derecho de una persona que trabaja conmigo, que trabaja, del cual yo soy, por decir algo, su superior, si soy su jefe. Por lo general, cuando se contiende, cuando se discute y se contiende, o sea, ya desde un punto de vista, una discusión fuerte, donde hay un encontrón, se es tentado a tener en poco el derecho del siervo. Por eso es que dice así, cuando ellos contendían conmigo, no cuando yo contendía, cuando ellos contienden conmigo, nunca puedo olvidar el derecho de mi siervo o de mi sierva. Bueno, miren Job, ¿qué tipo de jefe era él antes? ¿Qué tipo de señor era él antes? Un hombre íntegro es una persona que nunca quita el derecho de su siervo, así su siervo contienda contra él. Nunca puedo olvidar el derecho de mi siervo. Versículo 14 continúa y lo hace a diferentes preguntas, preguntas retóricas. ¿Qué haría yo cuando Dios se levante? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? Por ejemplo, a este respecto, ¿qué le voy a decir yo? Aquí estamos hablando del temor de Dios. ¿Por qué? Porque hay un Dios. Porque es mi Dios, porque es el Omnipotente. Por eso Job se expresa tan bien, como lo hemos vivido compartiendo en programas pasados, el Dios vivo, el Dios Omnipotente, porque Dios vive. ¿Yo qué le voy a decir a Dios cuando él se levante? Cuando él me pregunte a mí, ¿yo cómo? ¿Yo qué le voy a responder? ¿Con inmadureces? ¿Le voy a responder ahí entonces, tratando de justificarme? ¿Tratando de entrar a Dios en razón? Por favor. Job lo tiene absolutamente claro. El que en el vientre me hizo a mí, versículo 15, no lo hizo a él. Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. O sea, se refiere a Dios. Mateo capítulo 5, haciendo aquí un paréntesis, versículos 42 en adelante, dice, al que te pida, dale, recordemos, esta es una parte importante del sermón de las aventuranzas, el sermón del monte, como querramos denominarlo. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses, versículo 44. Pero yo os digo, este es un versículo favorito mío a los que seguramente me han oído en varias ocasiones. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos o sobre malos, que hace llover sobre justos y sobre injustos. Claro, no es que esto, me refiero a esto con el amar, el bendecir, el hacer bien, el orar. ¿Por quién? Por los enemigos, por los que maldicen, los que aborrecen, por los que os ultrajan, incluso con los que contienden contra mí. Pues, no es que esto me haga hijo de Dios, sino que esto refleja que soy hijo de Dios. Porque Dios, porque mi Padre es así. ¿Pero qué es lo que quiere decir aquí? Dios, Él está en los cielos, hace salir sobre buenos o sobre malos. Sobre justos o sobre injustos. O lo que dice Job aquí, el que me hizo a mí, también lo hizo a Él, a todos. Continuamos con el versículo 16 de aquí de Job 31, dice, Se estorbé el contento de los pobres, y se desfallece los ojos de la viuda. Miren que ahí vemos Job, un hombre íntegro. ¿Cómo era Job con los pobres? Él dice, ¿alguna vez yo he estorbado el contento de los pobres? En momentos de alegría que tienen los pobres, se lo he yo ahí apagado, se lo he aplastado. Desgastado, he estorbado, he sido estorbo para la alegría de los pobres. ¿He atacado yo a la viuda? ¿Los ojos de la viuda se han venido cerrando, han desfallecido por mi causa? Es lo que dice, si yo afrenté a la viuda, si he quitado la alegría de los pobres. De esto se trata la integridad. Miren que la integridad todo lo que abarca. Por eso, esta historia de Job es para mí fascinante. Donde se describen los detalles de lo que consiste, en qué consiste ser un hombre íntegro, una persona íntegra. Por eso esto hay que leerlo con detenimiento. Este capítulo 31, yo quiero pedirle que no solamente lea estos versículos que estamos hablando, sino los que hayamos visto, los que faltan, una y otra vez, porque esto es integridad. Versículo 17. Si comí un bocado solo y no comió de él el huérfano. O sea, si yo no compartí mi pan, si yo no partí el pan. Según el Nuevo Testamento, ahí en Hechos 2, 42 al 47, uno de los temas que resalta es que los apóstoles, los discípulos del primer siglo de la iglesia, es el primer siglo, entre otras cosas que hacían, partían el pan. Claro, compartían pues todo este tiempo, la palabra de Dios, o sea, la doctrina, las oraciones, en el partimiento del pan, todo lo hacían juntos, pero partía el pan. Pero Job, ¿qué hacía? Él partía el pan. Es que acaso yo comía solo, ¿no? Yo, conmigo, comía el huérfano. Yo nunca comí solo, yo compartí siempre. Si yo hice esto, si yo he hecho esto, entonces siembra yo y coma otro. Es lo que dice. Mi siembra se pierda, se seque, si eso ha sido así. Versículo 18 Porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Desde el vientre de mi madre yo lo he sido. Yo siempre he velado por ello. Versículo 19 He visto, si he visto que pereciera alguno sin vestido, ¿qué tal lo de Job? Que alguno murió ahí sin vestido, sin tener que ponerse encima, aguantando frío, del cual yo tuviera conocimiento, o de aquellos que están alrededor mío, de aquellos incluso que me pedían y de aquellos que, estando en ese estado, ni siquiera me lo pedían. Yo se los concedía, yo les daba. Si he visto que pereciera, alguno se investió, cualquiera que yo viera. Y al menesteroso sin abrigo, esto es ser un hombre íntegro. Versículo 22 Mi espada se caiga de mi hombro, o sea, eso representa la fuerza. Y el hueso de mi brazo se ha quebrado, si yo he hecho esto. Versículo 23 Temor de Dios, nuevamente, porque temía el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Nuevamente, el temor de Dios. Porque yo tenía temor de Dios. Un hombre íntegro es un hombre temeroso de Dios. Nuevamente, eso es. Pero miren, todo lo que abarca el temor de Dios, todo lo que abarca la integridad de un hombre. Por eso, ya, ya, ya vamos entendiendo, es tan importante para nosotros desmenuzar, desmenuzar, detallar, tanto acerca de la integridad de Job. Vamos a acercarnos a Dios en oración. ahora, Señor y Dios, me acerco a ti en esta mañana, aprendiendo más y más de integridad. Dígale a Dios, Dios no sabía que ser integrado era todo esto y mucho más de lo que aquí está en tu palabra, en este libro, no solo en este capítulo. Seguramente su estándar de integridad era otro antes de mirar a Job. Pero en la palabra de Dios ya vemos en qué consiste ser una persona íntegra. Abarca tanto una persona íntegra es una persona integral que es integralmente íntegra en todos sus caminos, en todos sus pasos, con todos. Ahora, Señor y Dios, una persona íntegra es temerosa de ti y esto es lo que abarca el temor de Dios, saber que tú eres el Omnipotente, vive, y ahora que el Dios, que el Dios a quien yo ha de responder, a quien usted ha de responder, que el Dios que día a día se levanta, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias, como siempre, a todos aquellos que transmiten este programa día a día con Mundo Radio aquí en Colombia por medio de sus diferentes estaciones, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en Hilo Perú, Foyo Estéreo, en la bella, bellísima, Guajira Colombiana, en el corregimiento del Jardín Bajo Cauca Colombiano, allí, Platino, Estéreo. Si este programa ha sido bendición, pero usted, por favor, póngale un me gusta antes de despedirse de nosotros y comparte este video por favor con otros. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación con Jimmy Chamorro.